Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hablar de algo un poco asqueroso, así que no veáis este vídeo si vais a comer, ¿vale? O si acabáis de comer justo ahora, vedlo un poquito más tarde. Bueno, pues sí, vamos a hablar de las lombrices. Y lo titulé, lombrices que se meten hasta las raíces. Porque las lombrices van excavando, van excavando, van excavando y se meten hasta lo más profundo, ya veréis, ya veréis. Bueno, pues os cuento varias cosas. Las lombrices pertenecen a la familia Lumbricidae. Es uno de esos nombres científicos que dijimos al principio de los tiempos cuando hablábamos de nombres científicos curiosos, pues que el nombre de la lombriz retrataba muy bien cómo viven las lombrices, porque viven en la Tierra, por eso, Lumbricus terrestris. Pertenecen al grupo de los anélidos, ¿vale? Los anélidos es un grupo de una especie de gusanos que los tenemos de tierra, como los oligoquetos, y los tenemos de mar, como los poliquetos, que ya hablaremos algún día, pero yo habitualmente me gusta usar la palabra poliqueto para muchas cosas. Bueno, y estos oligoquetos, estas lombrices, ¿cómo respiran? Bueno, pues veis que siempre que nos encontramos una lombriz, la cubierta de esa lombriz es como un moco pegajoso y siempre está como húmeda. Bueno, pues esa estrategia la utiliza porque su respiración es cutánea, ¿vale? La utiliza para intercambiar los gases con la atmósfera y la piel. Tienen que tener esa humedad y en el momento que no hay humedad, lo que hacen es que crean unas estructuras de resistencia como unas pelotillas que tienen moco por dentro y están secas por fuera y así pueden aguantar un montón de tiempo. Siempre hay estrategias para sobrevivir. Y además, otra estrategia muy interesante que tienen las lombrices para su reproducción es que son hermafroditas. De esa forma, como no se encuentran muy comúnmente a otras, pues cuando se la encuentran y dicen venga, tú haces de macho, yo hago de hembra y tienen hijos, ¿vale? Tienen pequeñas lombricillas. Así que lo necesitan para poder aparearse. Bueno, y son sobre todo nocturnas y les gusta excavar galerías. Por eso os decía que les gusta meterse hasta las raíces. Ahora lo vais a ver. Las lombrices, siempre que... Cuando somos agricultores, o saléis con agricultor, si tenéis una finca, siempre nos alegramos al ver una lombriz porque eso significa algo muy bueno. Las lombrices comen suelo y entonces al comerlo se van haciendo túneles, excavando y al excavar ellas van arrastrando cosas hacia el interior. Por ejemplo, una hoja que está en la superficie, pues la lombriz se la va metiendo. La va metiendo por dentro entre los diferentes poros del terreno y al final acaba metiéndose y deshaciendo la materia orgánica que estaba en esa hoja. Veis que la configuración de su cuerpo es muy sencilla. Tienen una boca y tienen un extremo posterior que es el ano. Y en el medio tienen un clícelo que es como si llevaran una braga de estas que usamos en invierno para taparnos el cuello y todo su cuerpo está hecho de anillos. ¿Vale? Por eso se llama anélidos. Es el filo anélida y ellos, recordad, que eran los oligoquetos. Bueno, pues para comer toda esa tierra que se come no tienen dientes. No, lo hacen así, con la boca. ¿Vale? Y lo que tienen es un gran y muy potente aparato digestivo para tragarse todo eso. Y además hay otra cosa que os va a alucinar. Pensad en el peso que tenéis. Si, por ejemplo, sois unos niños de entre 7 y 10 años, lo más normal es que estéis entre unos 30 kilos. Bueno, pues si vosotros fuéis una lombriz, comeríais hasta 27 kilos cada día de vuestro, que es el 90% de vuestro peso. Es que es una barbaridad. Bueno, pues eso es lo que hacen las lombrices. Comer y comer. Pero bueno, también van soltando cagarrutas, o sea, comen eso por la boca y luego por el ano sueltan pequeñas pelotillas que son como grumitos y que eso facilita que el suelo esté mezclado. Fijaros aquí, ¿veis? El agricultor está excavando y se va encontrando las lombrices que están, fijaros lo profundas que están. Siempre están en el horizonte H, que es el horizonte donde hay materia orgánica y tienen tierra, arena, ¿vale? O es limoso. Nunca estarían en la zona de roca, ¿vale? Porque el horizonte de la roca, del suelo, pues es muy duro y las lombrices no pueden atravesarlo. Pero ya veis que ellas llegan bastante profundo y ayudan a que toda esa materia orgánica que está en la superficie se va metiendo y descomponiéndose hasta las raíces y llevando los nutrientes. Otra cosa muy interesante que os decía antes, aquí tenéis el ciclo de vida. Empezamos con la cópula cuando se encuentran dos y dicen, venga, tú haces de macho y yo voy de hembra. Juntan los clitelos, ¿veis? Esa zona que dijimos y luego ponen un capullo. En ese capullo huevitos. Bueno, pues esos huevos van creciendo, van creciendo, van creciendo y a la derecha veis que de ese capullo empiezan a salir unos pequeños oligoquetos pequeñitos, ¿vale? Unas lombricitas chiquititas que serían las larvas que luego se convertirían en adultas. Y habitualmente también hay otra cosa que nos pasa y es que solemos decir, eso es un gusano. La palabra gusano la utilizamos para de todo. Entonces, hay que hablar un poco con propiedad, como se dice, ¿vale? Hay que hacer lo más finos cuando hablemos de fauna posible. Entonces, aquí veis a la izquierda que tenemos larvas de insectos, por ejemplo, una oruga o una larva de escarabajo. Abajo, abajo, escarabajo. Bueno, pues estas larvas, pues mucha gente dice, eso es un gusano. Bueno, pues no es un gusano. Veis que tienen como unas falsas patitas y el cuerpo sí que lo tiene en vermiforme, pero no es un gusano. Luego tenemos también los mil pies y los cien pies, que la gente dice, eso es un gusano y ya veis que no. El cuerpo también tiene una especie de anillos parecido a los oligoquetos, pero luego tienen pequeñas patitas en la parte interior. Y luego ya por fin, también nos quedan las sanguijuelas azquerosas, por eso os decía lo de que mejor veáis este vídeo por la tarde o sin haber comido porque si no os va a dar mucho asco. Bueno, pues las sanguijuelas también son como una especie de gusano, pero más planos, ¿vale? Y que tienen unas ventosas en la parte de la boca y en la parte del ano. O sea que todo esto, siempre los liamos, les llamamos gusanos. ¿Y por dónde aparecen las lombrices? Pues están por todas partes del mundo, ¿vale? Están por todo, pero no aparecerían ni en los desiertos ni en las zonas heladas, porque ahí no podrían vivir, sería muy difícil la vida para ellas, pero vamos, que tienen la suerte de estar en casi todas partes. Y luego hay una cosa muy interesante que desde el punto de vista comercial se utilizan sobre todo para hacer compost, para hacer el humus, ¿vale? Entonces cuando tenemos un montón de restos orgánicos, pues una cosa que ayuda mucho a que se descompongan es el tiempo y la temperatura. Pero si además añadimos unas lombrices, pues las lombrices se van comiendo esa materia orgánica, como os decía, y van creando como una masa que luego podemos utilizar para cultivar plantas, por ejemplo, como un abono, ¿vale? Y además también los pescadores son muy expertos en esto, saben dónde buscar las lombrices, donde hay zonas un poquito encharcadas, por ejemplo, o tierra muy húmeda, pues si excavas ahí te vas a encontrar lombrices y ellos las van a utilizar, pues eso, de cebo, para que los peces piquen, ¿vale? O sea que fijaros, y luego ya, ¿quiénes se las pueden comer? Pues de todos los animales posibles, ya hemos visto, por ejemplo, en el Rileón dice pumba viscoso, pero jugoso, bueno, pues os acordáis de esa frase, ¿no? Pues que les gustan porque tienen muchas proteínas y son viscosos, es un poco azqueloso, sí, pero bueno, y los ojentorrincos habíamos visto que se comían un plato de lombrices también, o sea que no es el primer animal que se las come, pero bueno, aquí las tenemos a las gallinas chupando del suelo y arrancando una lombricilla. Y bueno, aquí para ir acabando vemos que la piel es muy viscosa y nos da como un poco, nos podría dar un poco de asco, pero en realidad son unos animales muy interesantes como ya habéis visto y que nos son muy útiles a todos, a todos los seres vivos, forman parte de la cadena alimenticia y nos ayuda muchísimo. Y si tenéis alguna pregunta, como siempre, aquí me podéis encontrar y aquí agradecer, como siempre, también todas las fotografías que he utilizado. Así que, nos vemos la siguiente, hasta pronto, adiós. Adiós. Adiós.